Para Julio Arellana es un placer, es un lujo estar con una cantante que es referente Para todas esas niñas, para todos esos jóvenes Y recién la escuché y era talento, 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 puro talento Bienvenida Denise a nuestro programa Música Chilena Queremos fomentar la música, queremos fomentar a los chilenos Porque hay tantos chilenos con talento, bienvenida a la música Muchas gracias, que gran presentación Me encanta ese look, te vi en un video y con ese peinado me recuerda a Frida Kahlo ¿Este peinado? Sí, sí, sí o no Con algunos otros Quiero escuchar tu música, queremos conectarnos con esa energía, con esa credibilidad Que tienes tú hace mucho tiempo en la televisión Una gran artista, un referente para los chicos Pero ya esos chicos crecieron y crecieron contigo Quieres escuchar el primer tema, a ver, queremos conectarnos con tu música Dale, vamos a cantar Revolución entonces Adiós 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 salir sin antes una pequeña presentación de pequeña denis así que me ponía ahí todo en serio la media producción me pintaba me maquillaba vestía me infrasaba sea de todo era un espectáculo para mí era era esto así que y después en realidad las situaciones de la vida me fueron llevando ya a tomar ciertas decisiones que me hicieron crecer y creo que el cambio más fuerte ya cuando dije ok me voy a dedicar a esto y creo que puedo hacer algo y que este puede ser mi canal y mi método de comunicarme con las personas que les gusta mi trabajo fue cuando yo estaba como el tercero medio por ahí y una de mis mejores amigas sufrió un problema alimenticio muy grande ya estuvo internada en una clínica estuvo mucho tiempo ahí y bueno nosotros éramos pequeñas entonces tampoco era mucho lo que podíamos ayudar o aportar más que acompañarla darle el amor que necesitaba y yo creo que en ese tipo de enfermedades por más que uno les diga sale 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 es un cambio que ellos mismos tienen que hacer con ellos mismos también entonces para mí la única manera de poder conectarme realmente con ella con con ese amor de amistad que que teníamos fue que además mi madre escribía mucho así que le pedí ayuda hicimos una pequeña canción express en donde le escribimos la letra se llama amiga y está en el primer disco de el blog de la feña que es como un poco ajeno a mí pero esa canción es 100% muy importante Puedo puedo así abusar así un poquitito y escuchar esa canción así así yo sé que no se debe pero acapella pero acapella pero acapella pero acapella así así solamente un pedacito Hace mucho tiempo que no la canto Sí pero que esta es esta es televisión en vivo esta televisión de verdad y de verdad de verdad es un privilegio que los artistas estén aquí porque muchos dicen no no cantan los chiles claro que cantan y se ponen así los pedos ¡Ajá! ¡Vamos! Amiga sé que estás triste solo quiero ayudarte alegrar tu corazón solo tú debes encontrar la llave de esta cárcel que encierra tu alma amiga no debes rendirte no te quedes callada tienes que sacar la voz ven aquí y te tomaré la mano estaré cada día a tu lado no lo pienses no te quedes más deja de esperar que hoy es otro día puedes cambiar tu vida sigue así ¡Qué linda canción! hay tantas mujeres tanta gente que de repente está con problemas como tu amiga y están ahí, 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 ahí bueno esta canción eso hice en realidad junté todo ese amor genuino que tenía dentro y esa fue mi manera de ayudar y de llegar a ella y en realidad yo era bastante pequeña yo creo que tenía unos 16, 17 años entonces tampoco dimensioné mucho el poder que realmente tenía la música y en este caso todo ese amor que yo traspasé todas las barreras todas las barreras todos los límites que pudiesen existir entonces pasó un tiempo ya habían pasado uno o dos años mi amiga está pero maravillosa ahora tiene una hija de hecho y todo ya pero en ese minuto ya estaba 100% recuperada y se me acerca y nos pusimos a conversar de la vida de las cosas y ella nunca me había comentado lo importante que había sido para ella la canción entonces me dio las gracias y bueno ahí como que me cambió el switch me dijo que realmente la canción había sido como una de las pocas cosas que la había ayudado a conectarse y a salir adelante así que en realidad me di cuenta que tenía un gran poder en mis manos y que tenía que saber pulirlo tenía que adquirir otras herramientas para yo también poder comunicar a través de este lenguaje mejor y hasta el día de hoy ya he hecho todo este trabajo personal este trabajo de estudio de potenciar también mi propio instrumento que es la voz por eso no he decidido todavía tocar otro porque el instrumento de la voz es bastante difícil de así manejarlo pero como yo lo quería manejar porque soy súper autoexigente muy autocrítica además entonces yo quería tener todas las cartas arriba de la mesa y yo poder usar mi voz como yo quisiese así que de ahí ha partido todo y pero hay un mensaje fuerte y te escucho y te escucho muchas veces hablar del amor del amor en general ¿cómo podrías definir el amor? porque es como un mensaje que nace de ti hacia la gente ¿por qué? porque a ver explícame eso porque creo que a la gente le falta amor además que el amor ya es una palabra que está tan manoseada y que todos piensan que el amor es solo este amor de pareja pero en realidad nos olvidamos que existe el amor fraternal, el amor universal, el amor de hacer las cosas porque a uno le gustan, el amor de disfrutar la vida en realidad y creo que hay que aprender a amarse también a uno mismo ¿qué es lo más loco que ha hecho por la música? esas locuras que a uno se le vienen a la cabeza y que lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a lograr yo creo que todo en la vida es una locura, mi vida es una locura lamentablemente o felizmente pero mis metas, mis proyecciones, mis sueños son todo una locura para la gente normal pero yo no creo ser normal ni creo que muchas personas, no creo en los estándares, me cargan los estándares, me cargan las cosas estructuradas me cargan que te digan que esto es así, tiene que ser, si no, no puede ser entonces me traté de verdad de desligar de todo tipo de paradigmas, cambié paradigmas, cambié otras cosas que me dijeron no, es que esto es imposible por ejemplo, bueno para este disco fue un proceso igual largo de creación entonces yo tuve hartas reuniones con distintos productores que me ayudaban, yo tenía algo muy claro en mi cabeza entonces muchos me decían, no, que se puede man blues y en castellano, no, esa cuestión no va a funcionar no, que el spandish no, no, que el pop no, no, entonces al final son tantos comentarios, tantas cuestiones que ya suponen que hay una fórmula para triunfar que me aburrí, no hay ninguna fórmula, te lo puedes hacer yo estoy generando mi propia manera de hacer las cosas y eso es lo que me tiene contenta, me tiene entusiasmada, me tiene ansiosa también dentro de todo pero he tratado de equilibrar esa ansiedad porque a veces la ansiedad no es buena pero son cosas que uno va trabajando con uno mismo pero cuando uno siente puede transmitir, cuando uno no siente algo que está haciendo no lo puede transmitir, básicamente eso pero queremos saber de tu trabajo audiovisual, quiero que nos presentes un video tuyo que tienes para regalar a toda esa gente cuál es, a ver, cómo se creó, cómo se gestó, cómo fue esa locura ah, le voy a mostrar fiesta que es mi nueva cine me encantó, me encantó, me encantó, estaba ahí en todos los lugares, muy cerca de la gente eso es súper rescatable, ahí se ve tu amor, lo que recién hablabas sí, en realidad quería hacer algo muy honesto, muy transparente y para mí esta canción fiesta era como un himno igual, un lema y me di cuenta también haciendo todo esto que necesitaba algo no fiesta, digamos, como carrete porque todos me dicen, oye, pero el video yo esperaba que, no sé, fuese una fiesta, una fiesta pero para mí esa es la fiesta real poder abrir los ojos y poder mirar a nuestro alrededor y darse cuenta que la vida es una fiesta que hay personas que viven con mucha alegría, que enfrentan sus problemas que todos tenemos desilusiones, tenemos penas y todo pero hay gente que está siempre con una sonrisa en la cara y que mira las cosas de otra manera y por lo demás vivimos en una rutina tan cerrada que a veces nos olvidamos que la otra persona también necesita nuestra sonrisa creo que hemos perdido mucha empatía como sociedad en sí y por eso me dieron ganas de ir a todas partes y son lugares que yo habitualmente, digamos, que frecuentúo no es como que me fueron forzadas y me dijeron, oye, ponte acá o sea, ¿te gustan esos lugares? sí, de muy pequeña o sea, esta chica tiene calles sí, no sé si es calle, pero sí me gusta con mi papá siempre íbamos a todas partes mire, se ve tan delicada, es una chica ruda, ¿o no? sí, por así decirlo creo que no hay que ser una chica ruda para conocer tu propia ciudad y me gusta, además que mi papá siempre está pendiente de las antigüedades entonces nos recorremos ferias, recorremos... bueno, además mi viejo tiene ahora un restaurante entonces siempre está comprando entonces creo que esos detalles siempre se encuentran en esos lugares vamos a ver el video, te parece, ¿no? dale vamos con el video, fiesta todos buscan dejar su huella ¿has sentido alguna vez que el mundo está todo al revés? has oído el silencio de tu alma ya y yo quiero sentir la realidad nada es en vano, lo sé y yo, I'm feeling happy tengo mucho por hacer una risa cambia el mundo, ya lo ves baila en mí otra vez vive la vida, hey cada vez que caiga saca el miedo y leave the present instead learn from every mistake put your hands up in the air Oh, 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 oh Let's go, come on Soy de múltiples colores Mírame, solo quiero Alegrar los corazones Fuerza y valor Para el amor No pierdo tiempo Solo busco unión Y yo quiero sentir la realidad, nada es en vano, lo sé, y yo I'm feeling happy and thankful, tengo mucho por hacer, una risa cambia el mundo, ya lo ves, baila y ríe otra vez, vive la vida, hey, cada vez que caigas saca el miedo y leave the present here dead, learn from every mistake, put your hands up in the air, debo confiar en mi intuición, quiero volar y descansar de esta lucha rica, Respirar, ser más fuerte y no parar Reach the sky and be the light Oh, the light Oh, oh, no, no, no Oh, 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 no Everybody's looking for something Everybody's fighting for something Everybody's searching what life is Todos buscan dejar su huella Everybody's looking for something Everybody's fighting for something Everybody's searching what life is Todos buscan dejar su huella Everybody's looking for something Everybody's fighting for something Everybody's searching what life is Todos buscan dejar su huella aquí ¿Qué maravilloso video? ¿Cuál sería tu mensaje para Latinoamérica? Para esa población habla hispana Que es tan emocionalmente fuerte Uy, qué difícil resumir O sea, me gustaría decirle muchas cosas Pero creo que lo más importante es que ¿Cómo te conectarías con ello? ¿Con esta música? Con la música, yo creo, sí Vamos a cantar Star, que es mi otro himno lema Que habla acerca de la superación Y de seguir adelante De confiar en uno mismo, en los sueños Y de unirnos también todos Creo que la música habla por sí sola Así que vamos a cantar Hay que unir a todos los latinos, ¿no? Exacto Y hay que hacer una fiesta latina Eso Eso es el disco, más que nada Vamos con la música Vamos con la música Y esa va el poder Si no lucho yo Por mí nadie más lo va a hacer One, two, three, or four Even though you know it's wrong Maybe now it's time to grow Maybe now it's time to fall Vive sin temor Cree sin razón Life is now You don't know When it's time to go Oh Wanna be a star You won't make me a part I won't lose my shine Oh 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 Y si alguna vez Caigo ya sabré Algo que aprender habrá Siempre tuvo un sueño Y no me dejaré vencer Dices que me ahorro Tiempo por miedo a perder Yo solo seré honesta Con mi fe de ser No me importa lo que pase Yo lo intentaré One, two, three, or four Even though you know it's wrong Maybe now it's time to fall Now it's time to get some force Vive sin temor Cree sin razón Life is now You don't know When it's time to go Oh Wanna be a star You won't make me a part I won't lose my shine No Oh 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 Y si alguna vez Caigo ya sabré Algo que aprender habrá Cada paso yo voy construyendo Una vida llena de recuerdos Somos sueños de la libertad No, no No, no No, no Gu amounti Y si alguna vez Caigo ya sabré No, oh O E si alguna vez Caigo ya sabré Algo que aprender habrá Eres un vicio, un verdadero vicio Cuando uno te conoce Quiere escuchar, escuchar y conectarse contigo Gracias ¿Qué le dirías a todas esas chicas que son Tú eres un referente de ellas Que quieren entrar a la música Esas chicas de 14, 12 años Que ven en ti una ídola Que te siguen, que te escuchan tus canciones Creo que esta canción habla acerca de eso Que a veces uno en el camino se confunde Y obviamente encontrar lo que a uno le gusta Y lo que uno, digamos, nació para eso Es un camino que dura años para algunas personas Entonces creo que lo más importante Es tener paciencia E ir conociéndose a uno mismo Y en atreverse también Creo que además es muy importante Saber escucharse Porque es un camino que no es fácil Yo tenía muchas desilusiones Muchas frustraciones Entonces arriesgarse y tomar y decir Ok, lo voy a hacer Es decir, a ver si esto es para mí o no Y esta canción de Star, que es Estrella Habla un poco acerca de eso Que uno tiene que ser una estrella En sea cual sea el área No es necesario ser una estrella del pop O una estrella del cine Para brillar y para iluminar Creo que los cambios se hacen en uno mismo Y en lo que cada uno quiera hacer para el mundo Así que creo que eso es lo más importante Y tenemos otro video ¿Cuál es el video que viene? Ah, no sé ¿Cuál es el video que viene? Puede venir Dance ¿Sí? Sí ¿Cuál crees tú? A ver ¿Cuál le vas a regalar a todo ese público Que te sigue Esa gente que te quiere Y a esa población de habla hispana Que nos ven del resto del mundo Pongamos Just Bear It Alone Que hace tiempo que no hablaba de esa canción Y esa canción fue muy importante para mí Es una ¿Y por qué fue importante? Porque en realidad fue el cierre de un ciclo Y un proceso Una etapa mía que Fue como que Me solucionó No me solucionó Pero fue como que ya Estaba en un proceso Así, así, así Ya estaba en la cima, cima, cima Y bajé Y tenía así todo ya Muy resuelto Y dije Y fue como la guinda de la torta Esta canción Fue como que esto Era lo que necesitaba Decir A mí misma A las personas que también han vivido eso Y es más que nada eso Yo creo que el video y la canción Ya hablan también por sí solas Así que no tengo mucho más que decir al respecto Escuchemos la canción ¡Gracias! 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 chilena, porque el arte es importante y el 20% que se escucha es la radio ¿cierto? Tienen que escuchar la música chilena, ¿cómo es posible que...? Yo creo que además hay un gran prejuicio acerca de la música chilena hay personas que ni siquiera conocen entonces dicen, ah, el tiro es mala entonces como que uno tiene ese error del chileno de no apreciar lo que uno tiene al lado Yo les puedo decir que la música chilena es espectacular, Marraqueta TV la televisión abierta está con la música chilena tenemos 10 horas diarias de música chilena Así que también queremos agradecer porque estamos trabajando con musicachilena.cl que trae a estos artistas este regalo para toda esa gente de Latinoamérica Yo quiero agradecer tu visita, ha sido realmente un privilegio, se me pararon los pelos realmente, te digo eres un vicio imposible de dejar Así que quiero que cantes esa canción en vivo que es fiesta que vimos ese video, que es sensacional y quiero que invites a toda esa gente que te siga en las redes sociales en todos lados Ahí están las cámaras de Chile y el mundo Hola No, me pueden seguir en NIS Rosenthal N-I-S-S Rosenthal con S-I-T-H y ese es mi Twitter y mi Instagram y en Facebook está Denise Rosenthal y ya tiene como 300 o 260 por ahí así que es Eres un gran una gran artista y ahora queremos escuchar fiesta en vivo y en directo ¡Bien! 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 Everyone is looking for something Everybody is fighting for something Everybody is searching my life is Todos buscan dejar su huella aquí ¿Has sentido alguna vez que el mundo está todo al revés? ¿Has oído el silencio de tu alma allá? ¡Oh! ¡Oh! Y yo quiero sentir la realidad Nada es en vano, lo sé Y yo I'm feeling happy I'm thankful Tengo mucho por hacer Una risa cambia el mundo Ya lo ves Baila de otra vez Vive la vida Cada vez que caiga Saca el miedo Y Keep the pressure inside Learn from every mistake Put your hands up in the air Let's go, come on Soy de múltiples colores Mírame Solo quiero alegrar los corazones Fuerza y valor Para el amor No pierdo tiempo Solo busco unión Y yo quiero sentir la realidad Nada es en vano, lo sé Y yo I'm feeling happy I'm thankful Tengo mucho por hacer Una risa cambia el mundo Ya lo ves Baila de otra vez Vive la vida Cada vez que caiga Saca el miedo Y Keep the pressure inside Learn from every mistake Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Soy de múltiples colores, mírame, alegran los corazones Everybody's looking for something Everybody's fighting for something Everybody's searching for life Todos buscan dejar su huella aquí Looking for something It's fighting for something Everybody's searching for life Todos buscan dejar su huella aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh